¿La vida ha vuelto a la normalidad? No, no, no. Hay una situación de una tensa calma y donde se juntan 10 personas, algunos supermercados cierran. Recién nos enteramos en el kilómetro 32 de la ruta 3, en Villa Dorrego, fue saqueado por unas 20 personas un supermercado chino. Llegó enseguida la policía, pero el hecho ya sucedió, digamos, ¿no? Y hay como un miedo que en cualquier momento suceda algo. Se sabe que no es hoy el Gran Buenos Aires el epicentro de todo lo que está pasando, pero la situación social y las condiciones de vulnerabilidad con relación a la autoridad están muy presentes y esto la gente lo siente. Y como que estamos esperando que pase diciembre, ¿no? Esta es la gran pregunta, ¿cómo terminaremos diciembre? Claro, qué duro, ¿eh? Qué tremendo vivir con esa pregunta, ¿cómo terminaremos diciembre? ¿Hay patrullaje especial por esa zona donde están ustedes? No, 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 no. No hay movimiento especial. En los barrios no entra la gendarmería, ellos están en los centros comerciales fundamentalmente, donde sí se ha fortalecido la vigilancia, pero lo que pasa en los barrios, bueno, seguimos teniendo la misma vigilancia. Lo que sí hay una actitud muy expectante de los vecinos, nosotros, como se podría decir, que somos veteranos en esto y palpamos las cosas que están pasando, y ahí ese estado asambleario de la vereda, como fue allá por el 2001, digamos, ¿no? Cuando se acerca la tarde, la gente sale a la vereda para ver qué pasa, digamos, ¿no? Está como un poco más queriendo comunicarse qué está pasando con el vecino, pero es evidente un estado de enorme tensión. Claro, claro, claro. Es tremendo. Insisto en esto que estamos nosotros recogiendo. Fíjense que esto que decía Toti Flores, con quien quiero hablar del emprendimiento en el barrio La Juanita, pero obviamente no podía evitar esto, es algo que no ha trascendido en los medios, y sin embargo ocurrió este saqueo de este supermercado chino, ¿no es cierto? Digamos, es una realidad que está presente, ¿eh? Sí, 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 está presente, y bueno, también el miércoles pasado nosotros fuimos testigo involuntario porque pasábamos por ahí, hacía una hora, que habían también saqueado a otro supermercado chino. No son esos saqueos donde, no sé, 200, 300 personas arrastran con todo, sino que son más selectivos y son pequeños grupos, que creo que es la modalidad. Yo creo que hay que analizarlo profundamente, este proceso que hoy estamos viviendo, porque hay dos elementos centrales que a mí me parece que son importantes. ¿Cuáles son? Primero es una movilización, un proceso que no es solamente en las capitales, como sucedió allá por el 89 y el 2001, sino era, yo creo que esos fueron movimientos más bien capitalinos. Esto está extendido en todo el país, lo más parecido de lo que pasó en el 2012 con otro tipo de movilización, pero que está extendido en todo el país, tiene un carácter nacional, por lo tanto no sirve la política de focalización en algunos lugares, por eso nos da abasto, por ejemplo, la movilización de la gendarmería. Y el otro elemento que son dos sectores los que se movilizan y tienen protagonismo, uno es el sector policial, que hasta quizás deberíamos llamarlo el movimiento policial, por lo que dicen las autoridades, que no son solamente los policías que están de servicio, sino que se incorporan las familias, se incorporan aquellos que han sido retirados, con lo cual le da un carácter extensivo a este movimiento. Y el otro es que los que se movilizan son pandillas o bandas o barra bravas, como podríamos llamarle, de jóvenes que han estado con cierta impunidad durante todo este tiempo y creciendo al calor de la utilización de la política de parte de algunos políticos en escrupulosos y que hoy le han dado muchísima fuerza, tienen impunidad y se sienten ante la crisis que hay con capacidad como para hacer daño, y eso me parece que lo hace sumamente peligroso. Yo creo que estamos en una situación donde ha estallado una forma de hacer política y la política no tiene respuesta, por lo menos hasta ahora. No, es tremendo esto, porque la pregunta es, Totti, si con este arreglo de las policías el tema está terminado, ¿ustedes creen que ha quedado una tensión social que va a permanecer más allá de este episodio policial? Mire, yo no sé si va a permanecer con la virulencia y la violencia que se instaló en estos días, diseminado en todo el país, pero sí, sin lugar a duda, que un aumento salarial de alrededor del 50% para la fuerza de seguridad va a traer a que otros gremios también pidan lo mismo, y bueno, yo creo que la inflación es un elemento central también en las barriadas más populares, porque la asignación por hijo, por ejemplo, que ha sido un elemento contenedor, en los sectores más pobres hoy está licuado con el tema de la inflación. Y yo creo que también acá hay un problema, es que no hay nadie que llame a la paz social que tenga autoridad sobre estos sectores. La corrupción ha licuado toda la posibilidad de que el Estado intervenga, porque cada intervención del Estado está de alguna manera cuestionada, fíjese lo que pasó en Tucumán, que es pergonzoso. El Estado no acudía en defensa de los que pagaban los impuestos, aquellos comerciantes que veían la proximidad de algunas pandillas que venían a saquearle, pero sí pudieron sacar todos los coches de las concesionarias del gobernador. Entonces, el Estado es el servicio de una persona, y eso crea una enorme inseguridad, ¿no? Por supuesto, ¿no? ¿Cuántas sensateces tiene esto que está diciendo Toti Flores, que además sigue trabajando en este emprendimiento del barrio La Juanita, al cual un día vamos a ir a visitar, ¿eh? Vamos a ir a visitar y un día vamos a hacer un programa desde allí. Están con esta verdadera cruzada, ¿no? Amasando un futuro mejor, porque, además, porque tiene este mérito. Ellos no quisieron vivir de un plan social, quisieron vivir de su trabajo, y esto es lo que hacen, y esta es la enseñanza que le dan a sus chicos, por eso le damos este valor enormemente interesante, importante y trascendente. Ya están, ¿no es cierto?, con estos productos lanzados a la calle, ¿no, Toti? Sí, sí, este es el momento en que toda la cooperativa gira alrededor de lo que llamamos la campaña de los pan dulce, que es a fin de año, en esta propuesta de Amasando el Futuro. Siempre, cada año, le damos un contenido, porque esto también, nuestro pan dulce, tiene enorme valor agregado, es con la receta de Marubotana, la supervisación de Marubotana con relación a la calidad del pan dulce, el PACA sin diseño de Martín Churba, también, y la supervisación y el acompañamiento de Martín Churba, lo que le da una calidad enorme, y también tiene esta cuestión de lo social. Siempre, en cada campaña, nosotros le damos un contenido que vamos a hacer con los excedentes que nos quedan en la cooperativa, digamos, y este año nos hemos planteado que tenemos que abrir un centro de recreación, un campo de deporte, un poco más alejado de La Juanita, porque recibimos en donación cuatro hectáreas de terreno, por allá, por el fondo, como le llamamos, de La Matanza, y en esas cuatro hectáreas de terreno queremos hacer un campo de deporte, pero que también sea un centro de rehabilitación y contención de los chicos que tienen problemas con droga, y estamos armando asociaciones con algunos institutos, como para que nos den una mano en ese sentido, para que sea realmente profesional. Así que cada campaña, nosotros decimos, hacemos un producto, pero también el producto no es una mercancía más, sino que se transforma en un vehículo de integración social que de última es el objetivo de nuestra cooperativa, ¿no? Toti Flores, que fue diputado de la Nación, que además sigue viviendo su trabajo. Sí, sí, yo sigo trabajando en la cooperativa, estoy cosiendo unos bolsos, nosotros tenemos una oferta, ya que está, voy a hacerla completa, tenemos una oferta de un pan dulce, de dos pan dulces de un kilo, un libro que se llama La Masa Crítica, que cuenta la historia de la panadería, en inglés y en castellano, un bolso que se transforma en delantal, con el diseño Martín Churro, bueno, en el taller de costura estamos diseñando los bolsos, que son parte de este producto, y estamos vendiendo todo este combo en 500 pesos. ¿Dónde se consigue esto, Toti? ¿Dónde se consigue esto? Bueno, esto lo vendemos en la cooperativa, entramando, y le paso un teléfono, que también, llamando a este teléfono, nosotros se lo llevamos. Este combo es el centro de la posibilidad que tenemos nosotros de empezar a transformar ese terreno baldío, abandonado, donado, en este campo de porte. Y la verdad que estamos muy contentos. El teléfono es el 011-4698-2581 de la cooperativa para ser pedido. Repítalo, por favor, ¿eh? 4698-2581, y también se venden los locales de Tramando, tanto el de Barrio Norte como el de Palermo. Toti Flores, exdiputado de la Nación, con este emprendimiento admirable de La Juanita. Yo le agradezco mucho, le mando un saludo, es admirable lo que ustedes hacen, porque esto es gente que ha rechazado un plan social. No porque aceptar un plan social sea indigno, ¿eh? Porque cuando hace falta, hace falta. Digo, pero ha querido dar un ejemplo extraordinario de dignidad, que es el norte, el norte que debe guiar hoy a la Argentina. Y para nosotros será un honor un día de esto recibirlo y poder compartir un mate con un pandú. Se le doy otro teléfono, por las dudas, que es un celular. ¿Cómo no? 1549-47-2486. Repítalo, Toti. 1549-47-2486. A este combo de 500 pesos en Capital y Gran Buenos Aires se los llevo personalmente yo, porque quiero conocer a lo que llamamos los excluidos morales, que quieren acompañarnos en este proyecto y conversar un poco más, explicarles de este proyecto que estamos. Qué barba. Esa es mi tarea. Qué barba. Gran tarea, Toti. Muchas gracias. Hasta luego. A sus órdenes, ¿eh? Ah, qué bocanada de aire fresco, por favor. Es fácil publicitario. Con la nueva promo 5x1, vas a disfrutar un vino toro como ninguno. Canjea cinco laterales.